Bueno, ¿qué sensación te queda del partido y de lo que sucedió con el fin de este certamen cuando equipos están peleando por algo en distintos días, por ejemplo? En cuanto al partido, me parece que yo no se llegó una vez, dos, hice el gol, y definí el partido, o ganó el partido, pero me parece que no había hecho méritos, no había sido profundo nunca, ni primero ni después del gol, en el primer tiempo tampoco, yo creo que quizás tampoco tanto, porque los arqueros casi no participaron en acciones de riesgo, y se definió un partido a favor de San Lorenzo, que me parece que no merecíamos, no merecíamos perder, y a lo mejor ellos no merecían ganar, pero así fue. Y con respecto al horario de este partido, y de los que vienen también. Pero viene pasando todo, el presidente habilitó a Fernández, una locura, ¿sí? No puede jugar a Mesa, van a jugar los cinco refuerzos, pero bueno, pero estábamos marcado así, ¿qué va a ser? Estábamos marcado así, nosotros, no hay excusas, lo dije post partido, íbamos a tener un día menos de descanso, hoy escuchamos un compadre físico, no nuestro, sino de otro equipo, decir que 24 horas son muy importantes, cuando se juega entre semana, y bueno, y así será, esperemos jugar todo el domingo. Eso tenía entendido, que van a pedir cambios. Todo el domingo, todo el domingo tenemos que jugar, ¿sí? Todos los equipos que tenemos la chance de clasificar. ¿Cómo te lo tomas? No puede haber partido el lunes, martes, juegan todos con los resultados puestos, vamos a jugar todo el domingo, y no tirar al martes, sino jugar todo el domingo. ¿Tú no tomas unos cados? ¿Con más bronca? No, bronca por el partido. ¿Con todo extra que por el partido de hoy? No, porque los muchachos, yo estoy orgulloso de este equipo, muchachos, terminamos con nueve jugadores nacidos en el club, ¿sí? Orgulloso de este equipo, ¿sí? De todo lo que disputó, de todo lo que peleó, consiga o no consiga objetivos, ¿sí? Estoy orgulloso de todos estos chicos que hemos promocionado, que hemos consolidado en primera edición, que han jugado a la altura de lo que requiere el campeonato, consumado una cantidad de puntos importantes para estar peleando hasta la última fecha del torneo, para asegurarle al club un futuro tranquilo con el promedio, ¿sí? Entonces, de todos esos lugares estamos muy tranquilos, estamos orgullosos de todo lo que han hecho, el esfuerzo que se ha hecho, el trabajo que hemos hecho. Seguramente que si conseguimos un objetivo importante, será más halagador. Pero bueno, en la medida de bronca, un montón de cosas que suceden, ¿sí? Como equipo que pueda meter cinco refuerzos en un torneo, cuando los demás pueden meter dos. Ahí, lo fijamos. Y que sea tan disparo la recuperación de los esfuerzos.